Hola amigos, vamos a ver a continuación el anuncio de la aseguradora línea directa que está al aire en España en agosto de 2024, continuando con su exitosa campaña y promocionando su fórmula coche más casa. Esta vez una vigiladora de carritos en un parking se viene arriba y... Disculpe, ¿la casa coche es suya? Sí, claro. Las emisiones no están al día y la cocina está perdiendo agua. Ya, pero si llamo el seguro verás tú la cuota. Tranquilos, lo que pasa es que Manuel todavía no sabe que si se cambia línea directa y junta su seguro de coche y hogar, se va a ahorrar un dinero. Además, ¿usted no es la que vigila los carritos? Sí, me he venido arriba. Si te cambias a línea directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar. Circule. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu hogar. Llama o ven directo a lineadirecta.com, el valor de ser directo. Gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicitario. El canal que te pone los comerciales originales, no capturas de televisión.